Música Bien recibido, va para allá. El accidente está ocupando el carril izquierdo. La verdad que es un punto muy peligroso para que se quede los vehículos parados. Música ¿Qué es esto? Creo que es eso, sigo listo y se ha apartado. Música Hola, buenas caballeros, ¿qué ha ocurrido? Esta Mercedes viene como una moto que se ha dado la fuga. Sí. Yo lo voy adelantando y yo lo tiro para la mano izquierda. La moto tira la mano izquierda y esto frena al fondo. y yo le doy en esta esquina con mi mano derecha. Él es atrás mío. Yo soy delante de él. ¿Usted delante de él, sí? Sí. ¿Adelante no? Y viene a mí y entra sin pisca, sin nada. Porque él está a la derecha. Yo no es posible pasear el moto. ¿No están de acuerdo en lo que ha ocurrido? Yo voy tranquilo y mi mano izquierda atlantando. Este hombre se mete sin intermitente, frena, sin decir nada a nadie. Sí, pero bueno, yo le digo que él tiene culpa. Yo le digo que tiene la moto. Pues el moto, él es brutal de todo. ¿Usted tiene datos de la moto? Él tiene foto, pero no total. Yo lo voy atlantando y él tira para la mano izquierda. La moto tira mano izquierda y esta frena a fondo. Yo le doy en esta esquina con mi lado derecho. ¿Usted tiene datos de la moto? Él tiene la foto, pero no total. Yo he intentado, pero no muy rápido. ¿Faltura, mete el número? Esto es imposible. No, esto es imposible. Esto es imposible de averiguar. Es que al principio, pero con nosotros de aquí. Además, es un acto criminal, él marchó. Él es a la izquierda, igual como yo. No, usted está a la derecha. No, usted está a la derecha. Pero mira. Mira dónde tienes el golpe, dónde tengo yo el gol. La moto se posa delante y él quiere levantar a la moto. Y se pone al carril, sin avisar, sin intervenir, sin nada. Usted tiene que ver quién viene por el carril. Usted no se puede meter y a ver qué pasa. El vehículo le obliga a frenar. Tú estás aquí. Yo vengo por aquí y te doy aquí. Porque la moto aquí frena, tú frenas, yo te doy aquí en el campo. No, no. El golpe es así. Al no estar a ustedes de acuerdo, el segundo nos pedirá a nosotros un informe. Bueno, vamos a realizar una cosa. Vais a dar parte al seguro. Y el seguro nos pedirá a nosotros el informe. Lo importante es que no haya pasado nada y que usted haya evitado también el accidente con la moto. Porque si usted golpea la moto, eso es más grave todavía. Exacto. Écheme aquí la firma, por favor. Yo soy de... El vehículo B. Con esto para el seguro, le vale. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.